Unicorn Zombi Apocalypse. ¿La Blaser cuál es? El quad. Pero yo no lo tengo personalizado, hijos de puta. Ninguno. Sin ningún rabo que yo me acuerdo que vosotros sí lo tenéis. ¿Qué tengo personalizado? Tú te fumas algo. Ya he jugado con vosotros, eh. Revenillo, de verdad, macho, ¿qué no? Mira, tú ves el personalizado. Mira, sin personalizar de Fargan, venga. El de Fargan sí. Las llantas azules. El de Fargan sí, eh. El de Fargan sí. Pero el mío no, el mío es de casa. Mira el Rubenillo, se ha cogido la moto. Ese es el que te pasé yo hace siglos, Fargan. Sí, lo guardo con cariño, para que veas. Qué bonito, eh. Tienes que pasar 100 euros por el bypass. Hombre. Pues fíjate, ¿sabes? Mira el Rubenillo, qué cerdo con la moto, chaval. Vale, vale, vale. ¡Hala! Ya empezamos. Mata al puto Rubenillo. Vale, vale. Me he confundido, lo siento. Me he caído al agua encima. Como que, ¿por qué? Porque vas primero con moto encima. O sea, de verdad. Yo voy a coger este punto de momento. Mira, mira, mira lo que está haciendo el Rubenillo, eh. Cuidado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Rubenillo. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Rubenillo. ¿Yo? Rubenillo. ¡Mira lo que te ha hecho! Sí, 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 sí. Se va a cagar. Te la ha liado pardísima, chaval. Hijo de puta. Tranquilo, Stratus. Oye, voy a salvarte. Pero... Le digo, vamos a pillarnos la blase y él se pilla a los que salen los huevos. Vamos a ver, que yo no tengo la blase en el túnel. Sí, que yo tampoco. Pero que Stratus no la tiene. Pero yo sabía que Fargan sí. ¿Y qué manda? ¿Y qué? ¿Y yo no? Da igual. Pero eso es culpa tuya. Vale, Fargan, me voy a reventarle. Mira, escucha. Vamos a reventarle hasta que se canse. ¿Será si me cogeis, no? Bueno, y será así. ¿Cómo que cogerte? Si no hace falta cogerte, mira, voy por aquí y cruzo por aquí en medio. Que yo me bajo rápido del quad y empiezo a matarte, ¿eh? Y no te dejo ni moverte. Da igual, tú tampoco te moverás. No pasa nada, pero es lo que voy a disfrutar. Eso sí, eso sí. Disfrutar, vamos a disfrutar. ¿Y lo que disfrutaré yo ganando la partida? Ya, es tú. Ya, tú, nos estás tentando. Sí, sí. Además en toda vuestra cara. Está vacilando ya, que es diferente. No le he caído el agua. Vale, Fargan, no te caigas, tío. Lo que no sabe Rubenillo es una cosa muy bonita que hay aquí. Comprendo. ¿Sabes? Mira. Vale, a ver, no llevéis las minas que he dejado por ahí, por favor. O sea, bueno, no te las lleves tú, Fargan. A ver, Rubenillo. Yo creo que se las coma todas, de una en una. Comprendo, comprendo. Que las vaya saboreando. Mirad, ahí va, desgraciado. Ya la acabo de ver. Sí, realmente no estoy tan lejos, tío. Que la Blazer, a ver, tampoco hay tanta diferencia, eh. Son dos vehículos, tío, no me han sido clientes. Ah, y ven, y encima me la pego. Sí, me vais a coger ya mismo, en verdad. Ya está, ya está poniendo la tirita, eh. Claro, está poniéndose toda la tirita. Me vais a coger ya. Yo soy un manco, yo no quería. Ahí te he visto, ahí te he visto. Con el misil te lo he dirigido, chaval. Miradlo, ves cómo ya me ha dicho, tío. ¿Ves cómo no tenía tanta diferencia que ya me ha escogido? Sencillamente estaba conduciendo mejor. Escuchad, no llores ahora, eh. No, no, sencillamente estaba conduciendo mejor, pero ¿veis cómo no había tanta diferencia? Sí, sí, sí. Miradlo con su Blazer tuneada como me ha cogido. Chaval, le he dado unos calzoncillos. No, no, no me estaba ni chocando ni nada. No me estaba ni chocando ni nada. Me ha cogido porque sencillamente él también corre. Manillo, que no llores si te calles. Que no estoy llorando. ¿Sabes lo que ha corrido un montón? Mi misil teledirigido. Comprendo. A la que le has tirado un teledirigido. Sí, sí, el tirón. Pero además, en el aire, ha ido por él, por detrás del monte y todo. Hija de puta, tío. Que no te mientas que ha sido un cohete normal ahí corriente, eh. Que él lo hace para que parezca que él no va tan rápido. Pero él va primero porque es tan rápida como mi moto. Venga, que no te engañe Stratus porque se está quejando contigo, eh. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. No, ¿qué dices? No, ¿quién va primero, compañero? Yo. Yo voy tercero, tío. Ah, ¿cómo que le vas a hacer Stratus primero? Porque te ha adelantado, pues. Porque te ha adelantado. Mejor me lo pone. Mejor me lo pone ahí. ¿Veis cómo no está en realidad la Sánchez? Que es un vehículo normal y corriente. Ya está llorando. Te das cuenta, eh. Vamos a ver. ¿Llorando de qué? ¿Pero llorando de qué? Os estoy diciendo desde el principio que no hay tanta diferencia. A ver, no hay mucha diferencia, Rubenillo. Lo que sí es cierto es que la Blaser es mucho más fácil de conducir. La Sánchez. Eso, la Sánchez. Es mucho más fácil de conducir. Eso sí, pero los que estáis llorando desde el principio son vosotros. Diciendo, no, es que se ha cogido la Sánchez. Eres un guarro. Eres un guarro. Yo he llorado por la pilila que me estaba meando. Yo he llorado por la pilila que me estaba meando. Y mira quién va primero. Así lloro yo, chaval. Cuando me escuches hacer eso es que estoy llorando. Vale, vale, pues eso. O claro, mira quién va primero. Ah, no soy yo con la Sánchez. Rubenillo, no te piques. Rubenillo. Vamos a la pisa. Lo que estoy diciendo es que no os piquéis vosotros. Rubenillo. Porque me he cogido la Sánchez. Rubenillo. Mira, es que es tan malo que le gana. Sí, me gana a mí. Te la he liado, te la he liado. Es tan malo, creo. Te la he liado. Es bien, esto es todo.